Estoy tan solo Me haces porta tú Quiero tus besos Quiero tu calor Sin ti mi vida No la quiero yo Ven pronto mi alma Ven por favor No me abandones En compasión Sabes que te amo Vuelve mi amor Estás muy dentro De mi corazón Ven que te espero Lleno de pasión No me abandones Ten compasión Sabes que te amo Vuelve mi amor Estás muy dentro De mi corazón Ven que te espero Ven que te espero Lleno de pasión Ven que te espero Ven que te espero Lleno de pasión Ven que te espero Vuelve mi amor